Bueno, y a esta hora arrancamos con la información que tiene que ver con una denuncia con efectivos policiales en estado de ebriedad. Exactamente, y también habiendo consumido drogas, una investigación que empieza a armarse y que Sofía Fernández trae con los datos preliminares. Sofía, te escuchamos. Bueno, vamos a contarles cómo sucede esta denuncia. Se trata de un grupo de adolescentes, más o menos entre 15 y 16 años, que estaban en Maipú, estaban tomando algo, cuando de repente un móvil policial se acerca hacia ellos y en realidad una de las menores de 15 años observa que los policías estaban bebiendo cerveza. Adentro del móvil, lo que ella denuncia. Exactamente. Posteriormente, este grupito tenía uno de los varones en donde le hacen una requisa los policías, que supuestamente estaban ya alcoholizados, y además en ese interín, diríamos, que les realizan la requisa, le ofrecen, según la denuncia de la adolescente, marihuana. Llega a su casa. A ver, espera, espera, Sofía. La policía le ofrece, según la denuncia de esta joven, la policía le ofrece marihuana al joven. A este joven. A la adolescente varón. Que estaban requisando. Y a las chicas les dicen que sí quieren dar una vuelta. Los policías, ¿no? ¿En el móvil? Es lo que dice la denuncia. Pero eso dice, ¿en el móvil dar una vuelta? No, no, no tengo la especificación, si dice en el móvil. Perfecto, perfecto. Después de eso, es cuando la chica, la adolescente de 15 años, llega a su vivienda, le cuenta a su mamá, y a las 6 de la mañana del día lunes, es decir, de este lunes, van hacia la comisaría, allí donde estábamos bien, a la oficina número 10 de Maipú, y erradican la denuncia contando esto que les estoy diciendo. Es allí donde se comienza a realizar una investigación sobre el caso y se detecta que en ese momento estaba el chofer, que es un auxiliar, el chofer del móvil, más un subcomisario que estaba a cargo del Motorola 2. ¿Qué significa esto? Que estaba a cargo de toda la seguridad, es decir, de todos los policías de Maipú. Bueno, les realizan un estudio de sangre para determinar si lo que decía este adolescente era real, que estaban alcoholizados y que además tenían droga en su poder, diríamos, porque fue lo que ofrecieron, al menos a uno de los jóvenes. Y hoy se conoció el resultado del cuerpo médico forense sobre ese estudio de sangre. ¿Qué determinó? Que sí, que sí tenían alcohol en sangre, y muy elevado, por cierto, y además, al menos, el auxiliar, es decir, el chofer del móvil, tenía cocaína en sangre. ¿De cuánto estamos hablando de gramos de alcohol en sangre? El oficial auxiliar, el que era como chofer del móvil... O sea, el que iba encima manejando. Exactamente, tenía 1,4 gramos de alcohol en sangre, mientras que el subcomisario, 1,6 gramos de alcohol en sangre. Teniendo en cuenta que quien estaba conduciendo el móvil tiene carnet de conducir profesional, por lo tanto, en ese caso, no se le admite ningún gramo de alcohol en sangre, la situación es mucho más peor. En este caso, intervino la inspección de seguridad, en donde se llevó adelante o se activa el protocolo en este tipo de casos, en donde se les retira el arma, se les retira el chaleco antibalas, y se los, por un lado, se los separa de la fuerza mientras termina o comienza esta investigación. Una vez que se tienen los resultados, posteriormente se los cita para que ellos presten su declaración en su defensa y también lleven sus abogados defensores, ¿no?, por derecho que tienen de realizar esto. Si les parece, vamos a escuchar a Marcelo Puerta, que nos decía acerca de la situación de los oficiales a partir de ahora. En principio son dos policías, porque no quita que hayan más involucrados. Se le ha aplicado el protocolo, la aplicación del protocolo consiste en retirar el arma y los chalecos provistos, y se los deriva a sanidad policial a los fines de que se le hagan los exámenes psicológicos de aptitud pertinentes. Así mismo se inició la investigación, se están recabando las pruebas necesarias a los fines de determinar no solamente el posible encuentro con la menor y sus amigos y amigas en las inmediaciones del departamento de Maipú, en horarios de la madrugada, el día de domingo próximo pasado, sino también lo fundamental es la supuesta ingesta de alcohol que tenían estos policías, que es grave porque estaban en desempeño de sus servicios, en un móvil policial. Así mismo como la tenencia o consumo de psicotrópicos, de drogas, que también supuestamente le habrían ofrecido a los menores denunciantes. Ya se van a ser citados la semana que viene para que declaren o no declaren, ofrezquen el abogado que consideren pertinente, determinen la estrategia defensiva que ellos evalúen, nosotros vamos a pedir el pase a pasiva. Esto significa que no trabajan ni siquiera sin armas, como están ahora, sino que no trabajan y perciben aproximadamente un poco menos de la mitad de su sueldo, más allá de las decisiones que tome el Ministerio Público Fiscal respecto de si los imputa, no los imputa, si los priva de libertad, no los priva de libertad. Bueno, allí bien explicado lo decía Marcelo Puerta. Bueno, y ahora también, a ver, más allá de todo, porque es gravísimo, ¿no? Nada más, nada menos quienes resguardan la seguridad de los mendocinos están involucrados en esta situación, o estarían involucrados, obviamente hay que terminar la investigación. ¿Y el valor de que adolescentes, o sea, menores de edad, denunciaron, se animaron a denunciar que habían percibido esa situación, ¿no? Donde se dieron cuenta que estaban alcoholizados y que además tenían droga. Lo pensaba, ¿no? Qué grado de conciencia y de responsabilidad social también, ¿no? De los adolescentes, es decir, no puede ser que estos efectivos policiales, que supuestamente nos están custodiando a nosotros, estén en estas condiciones y encima lo que estaba sucediendo, según la denuncia que ha hecho esta joven, y que, bueno, obviamente seguirá la investigación adelante. Pero no es el único, ¿no? No es el único caso donde han estado involucrados efectivos policiales. Exactamente, la inspección de seguridad lo que ha llevado adelante es un registro de estadísticas de diferentes faltas y delitos en donde muchos efectivos policiales han sido sumariados. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido imputados pero no condenados, ¿sí? En algunos casos sí, en otros no. Pero que sí que ya comienza un sumario en su contra debido a que han sido acusados y después se ha hecho una acción probatoria acerca de esos hechos denunciados en su contra y es por eso que vamos a mostrar esas estadísticas que pertenecen justamente a la inspección de seguridad con respecto a algunos delitos que hemos considerado, que hemos rescatado nosotros como que son quizás los más llamativos, porque hay muchas otras que son faltas, dices, ¿sí? Los más graves, podríamos decir, ¿no? Los más graves, exactamente, y los que quizás son a nivel social los que más conmocionan, ¿sí? Hablamos de violencia de género. Mira, vamos a tomar el registro que toma la inspección de seguridad desde el año 2015 a septiembre del 2022. El aumento. Claro, ahí podemos observar como en violencia de género, policías, esto es en todo el territorio provincial. En el 2015, cuatro policías estuvieron involucrados. En el 2016, uno. En el 2017, 17. En el 2018, la misma cifra. En el 2019, 19. En el 2020, 14. En el 2021, 43. Y hasta septiembre de este año, 32 casos. O sea, solo lo que va de este 20, o sea, hasta septiembre del 2022, 32. Exactamente. Lo que nos decían desde la inspección general de seguridad es que en realidad se animan a denunciar más. Es por eso que vemos la creciente en cuanto a los policías que se ven involucrados en diferentes hechos. Si vamos a la violencia institucional, es cuando ellos exceden en cuanto a su función pública. Mirá, en el 2015 tenemos 35 casos. En el 2016, 45. En el 2017, 32. En el 2018, 34. En el 2019, 32. 2020, época de pandemia, baja a 26. En el 2016, en el 2021, mirá cómo sube a 41. Y en lo que va del año, 40 casos. ¿Sí? Si vamos a homicidio, bueno, en el 2015 tenemos dos. En el 2016, tres. En el 2017, no se registraron. En el 2018, cuatro. 2019, dos. 2020, 2021, tampoco hubo algún caso de estas características. Y en septiembre del 2022 hasta septiembre, un solo caso. Homicidio culposo, en el 2015 no se registraron. En el 2016, un policía afectado por esta causa. En el 2017, dos. En el 2018 y hasta la actualidad, ningún caso.